La Flores, 200 barajas hacia el sur, fue impactado el ciclista Gerardo Barabona García por un vehículo taxi conducido por José Gabriel Mercado, resultando con graves lesiones, siendo trasladado por un vehículo particular al hospital Humberto Alvarado. Lo que él presentaba es que no reconoce, la doctora le preguntaba que quién era y él no sabía decir su nombre. Yo le hablaba y él solo me volvía a ver nada más. Y ahorita antes que se lo llevaran empezó a sangrar por la nariz y a vomitar de oscuro. Por eso fue que le iban a poner la sonda, pero no sé por qué motivo no se lo pusieron, porque se lo mandaron de inmediato. Según testigos, al momento del accidente, el ciclista salía de su casa de habitación y al parecer no logró observar al taxista. Por la gravedad del hecho, Gerardo Barabona fue remitido al hospital de referencia nacional Antonio Lenín Fonseca de Managua. El tráfico se vio interrumpido por más de media hora en la entrada al Museo Camilo Ortega de Masaya, luego que aparentemente un carretón de caballo conducido por José Manuel Ortiz impactó en un costado del bus de la ruta de Iriomo Masaya, conducido por José Moraga López, quien aduce fuera de cámaras que el conductor del carretón le invadió el carril. Por fortuna, en este hecho no hubieron personas lesionadas, únicamente daños materiales y heridas leves en el caballo, quien posterior sería valorado por un veterinario. Serán las autoridades de tránsito que determinan la responsabilidad de los involucrados en este hecho, ya que ambos se ocupaban entre sí. Con la colaboración de Pablo Gutiérrez, informó para Acción 10, Martín Orozco.